Que la ciudad crezca hacia arriba y no se extienda a zonas rurales es el principal objetivo de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito y el Plan de Uso de Gestión de Suelo, aprobado por el Consejo Metropolitano con 20 votos a favor y una abstención. Dotar de servicios públicos, como por ejemplo, electricidad eléctrica, agua potable y alcantarillado en el sector urbano nos cuesta 336 dólares. Esos mismos servicios en el sector rural nos cuentan 1.277 dólares. Por lo tanto, no habría recursos que alcancen para fomentar un crecimiento hacia los valles. Debemos más bien buscar ese fortalecimiento de crecimiento hacia los sectores urbanos. Estos dos planes son la proyección de la ciudad para los próximos años y motivar este crecimiento vertical de la ciudad. A decir del concejal Adrián Ibarra, presidente de la comisión que tramitó los cambios, también pretende proteger las zonas rurales. Primero porque tenemos que precautelar la protección ecológica tan necesaria hoy por hoy en nuestra capital, además de mantener nuestros suelos de producción para tener soberanía alimentaria. Un poco normar el crecimiento ordenado y limitado en la ruralidad y dar prioridad al desarrollo del centro urbano, a las zonas que se han despoblado en Quito, como la 10 de agosto, la América, la Amazonas. En este marco se han determinado varias zonas de la capital que podrán incrementar el número de pisos de sus edificaciones para su construcción. Bueno, las zonas planificadas son las que están dentro de los polígonos que circundan a las paradas del metro de Quito. Por ejemplo, en Las Chiris, donde estaba previsto 32 pisos, hemos hecho el análisis y consideramos que es posible tener hasta 36. En el caso de La Coruña y González Suárez, también se ha hecho un ajuste en La Coruña de 12 a 14 pisos. Obviamente no en la parte que entra a la floresta, sino en la parte del barrio La Paz. Y en la González Suárez se ha hecho un de 16 hasta 20 pisos. Lo mismo hemos hecho en la Amazonas, se ha pasado de 18 a 24 pisos entre las Naciones Unidas y Gaspar de Villaruel. Además se busca el desarrollo y protección ecológica de zonas como el Híraló y Mastodontes. Que haya una contención de las urbanizaciones y privilegiar el desarrollo de la naturaleza y el cuidado de quebradas y laderas. Estamos a favor de crear una zona de protección ecológica en la parte de Mastodontes, que nos permita garantizar también la creación de un parque metropolitano en Mastodontes, que creo que es uno de los pulmones verdes que necesita nuestra capital. Gran parte de estos cambios fueron cuestionados por la concejal Analia Ledesma, la única que se abstuvo en su votación. Hablamos que en la ciudad es mucho más barato hacer los servicios, entonces si subimos de 12, de 8 a 30 pisos, yo no he visto que estén haciéndose los trabajos para que se estén los servicios dando a la par, ¿no? Entonces vemos un hipercentro que está súper poblado. Sostiene que más allá de crecer en altura, también se debe garantizar el buen vivir. En Quito informó Adriana Rojas.